El día de hoy te voy a enseñar a pasar tus contactos de tu dispositivo Android a tu dispositivo iPhone y para esto lo primero que vamos a hacer es que vamos a ingresar en la aplicación de contacto en nuestro dispositivo Android tal cual como lo ves en pantalla. Una vez que nos encontremos aquí nos vamos a venir a las tres líneas que tenemos en la parte superior izquierda de la pantalla y ahora vamos a ingresar en donde dice administrar contactos. Ahora vamos a seleccionar la opción que dice mover contactos y aquí vamos a elegir de donde queremos mover nuestro contacto. En este caso voy a mover los contactos que tengo guardado en mi dispositivo Android que en este caso como ves en pantalla son tres contactos. Simplemente lo voy a seleccionar todo, le daré al botón de realizado y ahora debo elegir hacia donde lo quiero mover. En este caso te recomiendo que lo muevas directamente a una cuenta de Google que ya tengas vinculada en tu dispositivo Android. En este caso voy a elegir esta cuenta de Google y ahora le daré al botón de mover y simplemente vamos a tener que esperar unos segundos mientras se mueven todos los contactos. Una vez hecho esto le daremos al botón de aceptar y ahora nos vamos a dirigir a nuestro dispositivo iPhone. Una vez nos encontremos en nuestro dispositivo iPhone tal cual como ves en pantalla lo primero que tenemos que hacer es ingresar en la opción de configuración. Una vez aquí vamos a proceder a bajar hasta encontrar la aplicación de contactos y vamos a elegirla. Ahora vamos a ingresar en donde dice cuenta y le daremos al botón que dice agregar cuenta y en este caso vamos a agregar la cuenta de Google a la cual nosotros hemos movido dichos contactos. Así que simplemente vamos a tener que iniciar sesión con esa cuenta de Google. Una vez escrita nuestra dirección de correo electrónico y nuestra contraseña le daremos al botón de siguiente. Aquí simplemente vamos a bajar y le daremos al botón de permitir y eso sería todo. Como ves de manera automática nos envían a este apartado. Ahora vamos a desactivar la opción de correo y la opción de calendarios y le daremos al botón de guardar. Una vez hecho esto ya hemos agregado esa dirección de correo electrónico y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a la aplicación de contacto y ahora vamos a presionar en la parte superior derecha de la pantalla que dice lista y ahora como ves en pantalla tenemos esta opción que dice Gmail. Ahora vamos a presionar en donde dice todos los contactos y aquí vamos a tener todos los contactos que nosotros hemos pasado desde nuestro dispositivo Android a nuestro dispositivo iPhone. Y esto será todo y si tú quieres ver todos los contactos juntos simplemente retrocedes al apartado de lista, le das aquí en donde dicen todos y aquí vas a encontrar todos los contactos tantos como los que acabas de mover desde tu dispositivo Android tantos como los que tenías ya agregado en tu dispositivo iPhone. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Si este pequeño y corto tutorial te ha servido apóyame dejando tu gran like y suscribiéndote al canal. Sin más nada que decir, nos vemos en la próxima.